Gracias por ver el video. Y murió en Jerusalén el 15 de enero de 1970. Florísica escritora en hebreo que cultivó diversos géneros en una de las clásicas, es la clásica de la literatura israelí. Aquí en el estado de Israel cuando saca una estampilla en su honor, aquí la tenemos, se la van pasando. Lea Goldberg hablaba siete idiomas y trabajó al hebreo numerosas obras, sobre todo del ruso y del italiano. Estudió en la Universidad de Kaunas. Estudió en Berlín y en Bonn, especializándose en filosofía y lenguas semíticas. Disciplina en la que se doctoró en 1933 en la Universidad de Bonn, con un trabajo sobre el dialecto samaritano. Terminando sus estudios regresó a Lituania, donde impartió clases de literatura en la gimnasia hebrea. Emigró al mandato de Palestina, o sea, Israel, que era el mandato británico en 1935, donde fue un membro del grupo Yahad, de los poetas Abraham Shlonsky y Nathan Alterman. Los más importantes de los poetas, tatatí, tatatí, tatatí. Este mismo año publicó su primer poemario titulado Anillos de Humo. Al año siguiente, su madre se fue a Palestina y las dos se instalaron en Tel Aviv. En el año siguiente, su trabajo como consejera literaria para el Teatro Abima, el Teatro Nacional, y como editora de las publicaciones de Sifriyata Pohalim, que es la editora más importante en Israel. En 1954 empieza a impartir cursos de literatura en la Universidad Hebrea de Jerusalén. Y desde 1973 dirigió el Departamento de Literatura Comparativa. Murió de cáncer a los 59 años en el invierno de 1970. ¿70? ¿73? ¿70? ¿70? Ah, ¿11? ¿70? Lea tenía un estilo modernista que parecía superficialmente fácil y que ella misma definía como mis imágenes son lúcidas y transparentes. Su poesía trata de la soledad y la ruptura de relación con tonos trágicos que algunos atribuyen a su propia soledad. Muchos de sus poemas revelan una gran nostalgia a los paisajes de su país natal. Mi patria, cito, Mi patria, una tierra bella e indigente. La reina no tiene techo, el rey no tiene corona. Y hay siete días de primavera al año, el resto lluvia y frío. Muchos cantantes israelíes han usado sus poemas para sus canciones. Hava Arbessent canta canciones de ellos. Yuda Rabbits, Nurit Galron, Agino Amnini, Ari Kanchter y Yosib Anay cantan canciones de ellas. Lea Golo fue premiada con el premio Rupi en 1949, premio israelí de literatura en 1970. Entre sus poesías famosas, Altirji Basadeh, Caminarás por los Campos, de 1989. Be'eretz Atabati, El Mi País Amado, de 1997. Tiene novelas famosas. El Guilla y Mellorer, una cita con un poeta de 1952. Ba'alata Armón, La Dama del Castillo, de 1956. Y lo más importante son sus libros infantiles. Algunos de sus libros para niños son los clásicos de la literatura hebrea, como Dirale Asquir, Apartamento a Alquilar, que miren cómo son las cosas. Hoy está mi esposa con mi nieta llevándola a ver Dirale Asquir hoy en el teatro de Israel. La historia sigue estando actual, todos los chicos la conocen, es como decir, no sé, un cuento argentino famoso, no sé. María de Navos, estaba lo que es María de Navos, está, es justo. No hay un chico de nuestra época, ¿ok? Dirrelo y que no lo conozca, que no lo conozca. Debería tener un poema de eso que les puede gustar. Muy lejos no es el mar, no es el mar lo que está entre nosotros, no es el abismo lo que está entre nosotros, no es el tiempo lo que está entre nosotros, somos nosotros quienes estamos entre tú y yo, de Lea Goldberg, ¿ok? Es la María Elena Walsh, digamos, es la María Elena Walsh de Lituania y de Israel, realmente de Lituania, ¿ok? Continuamos amigos. Isabel. Lea Goldberg. Estamos entrando al casco antiguo, muchos judíos vivían acá. Ok. Que miren un edificio que les llama la atención. Este que tiene piedra. No sé de qué más. O de la izquierda o de la derecha, ¿sabes lo que es? Sí, muy bueno. El de la derecha, el de Rosadito, ¿qué es? El de la derecha, el de Rosadito, ni idea. Pero no es el que estoy buscando. Este del barco a la izquierda. ¿Y qué es este del barco a la izquierda? Este de los arcos a la izquierda. Muy bien, vive. Sinagoga. Cruz y cruz. Primero, perfecto. Para que miren, ¿dónde está la sinagoga? Aquí se han mostrado cuatro. Gente, para esa escuela, vamos a pasar acá. Ya mostré el de la colina de los Hasidí. Mostré la casa triángulo. Mostré la casa de la frente. Estuvimos con la sinagoga. Cuatro, esta es la quinta sinagoga que estamos viendo acá. De 70 que viene en la ciudad. ¿Notan que es una sinagoga? Sí. Notan claramente que es una sinagoga. La tristeza es famosísima. Hay mucha gente que para eso llegar acá es algo tremendamente importante. La sinagoga desde adelante. Después de un segundo que la encuentren. Esa es una abeblina. Los bosques de abeblina. Y ahí hay una abeblina. Es una sinagoga que se llama su esposa. Verdad, verdad, verdad. Verdad, verdad, verdad. Aquí se casó, Zámenos. Acá está sinagoga en 10 sinagoga. Ah. Acá se casó, Zámenos. Pero está todo arreglado. Y este edificio que está acá. Y ahí viene un auto por la ganja sinagoga. Que no va a yo. Y un veinte grato. La cárcel de Israel Zalander, el creador del movimiento Amozar. El movimiento de la ética y la moral. Hoy en día es una clínica privada. El grato de Israel Zalander fue de las grandes luminarias judías del siglo XIX. De sus conceptos, enseñanzas de la Torah y vida se destacan aquellos que promueven el refinamiento del carácter, el enriquecimiento del mundo interior y el valor positivo e incesante de las relaciones interpersonales. El fundamento ideológico y pragmático de sus enseñanzas se halla en la práctica de las mitzvot, o sea, las buenas acciones, y en el estudio de la Torah. A partir de sus doctrinas es que constituyó el movimiento Musar, el movimiento de la ética, que según él proclamaba cambiar a los judíos y no al judaísmo. O sea, mejorar a los judíos y no cambiar el judaísmo. Su dicho memorable seguramente son abundantes como arenas en las costas, por lo cual les daré algunas de las frases famosas de él. El mundo es como un mantel corto extendido sobre una mesa. Cuando uno tira para atraerlo hacia sí, deja al descubierto el otro lado. Nadie está tan necesitado como el que busca el honor. El carácter es la única posición verdadera de la persona. La espiritualidad es como un pájaro, si se lo aprieta muy fuerte se sofoca, si se lo aprieta débilmente se escapa. Aquel que quiere estar más alto que otros no debería acabar un pozo debajo de ellos, sino elevarse a sí mismo. La moraleja de un error es una gran luz, de esto podemos aprender de los errores. Un hombre tiene la capacidad de ver grandes distancias, sin embargo una pequeña moneda le tapa su visión. Aquel que está al servicio público debería tener presentes estas tres reglas. Repito porque es muy importante. Aquel que está al servicio público debería tener presentes estas tres reglas. No se enoje, no se cansa, no quiere hacer, haga. Repito, no se enoje, como yo que no me enojo nunca, no se canse, no se canse y no quiera hacer, sino hágalo. Ok, tú no vas a musar, el movimiento de la ética, el rabino Zalanter y esta sinagoga que quedó completita, hoy en día pertenece a una clínica privada. Bueno, antes era ética y ahora una clínica estética. Esta es la famosa biblioteca. Y así era el de Lituano. Sí, sí, el edificio es original, el edificio es original, está limpiado y sigue siendo hoy biblioteca, como ahí pueden ver en el cartel, sigue siendo hoy biblioteca, pero hoy ya no hay texto judío. Si aquí en la Jena hay un nuevo monumento que tiene un año. ¿Cómo no es esto? No, no, esto es anterior. Entre 1937 y 1940 equivocan la Unión de J Parte. Creo que es de año 1900 con 1901, sí no me equivoco. No me equivoco. ¿Qué era que es una declaración de avanzados para la abierta? Estudiantes. ¿Qué es el escritor Abraham Mapu? Influenciado por el Romanticismo francés, escribió novelas con una fuerte carga en la trama sobre la vida en Antiguo Israel, que constataba favorablemente con la vida judía del siglo XIX. Su estilo fresco y poético, casi bíblico, con una gran simpleza. Comenzó a trabajar en una de sus novelas históricas llamada Abad Sion, el amor por Sion, en 1830, completándola tres años después, en 1853. Abraham Mapu, el gran novelista judío de Cáuz. Foto. Bueno el movimiento. Bueno. El movimiento religioso para varones, este edificio era. Esos son cosas que nos molestan, por ejemplo. Para los bebés, se pongan una placa. Y digan que esto puede ser que sea. Por eso, el movimiento religioso para varones, un planche para varones. Y un planche para varones. ¡Suscríbete! Escuchame, Mario. 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 El primer campeonato de ping-pong del club Maccabie. Se hizo acá. Primer campeonato de ping-pong de Maccabie. ¿Qué tal? En Lituania. Esta no estaba, es nueva, la primera vez que la veo Bueno, menos mal que desde aquí ya no lo entendí porque te pagamos el pasaje Este edificio religioso para varones, este edificio Esos son cosas que nos molestan, por ejemplo Si a lo único que vengan, te pongan una placa Por eso, un plan para varones, un plan para varones Escuchame, Mario, Mario El primer campeonato de ping-pong del club Maccabi, se hizo acá El primer campeonato de ping-pong del club Maccabi En Lituania Ok, Guadalaj, Guadalaj Ahora acá se ve que había una placa también Esta no estaba, es nueva, la primera vez que la veo Ahí sacaron Bueno, menos mal que desde aquí ya no lo entendí porque te pagamos el pasaje Esperen un poquito de paciencia Le acabo de preguntar que no Bueno Y verdad que lo veo así tapado Este es el hospital Lo que tenemos que hacer ahora es Esa es la comunidad que mantiene un hospital así De este tamaño y de esta cobertura El poder económico que tenía esta comunidad La historia primero, después la disputa sobre el edificio El terreno se compró en 300 lotes 300 lotes El hospital Bikur Holim tenía 320 camas Y fue uno de los hospitales más grandes y avanzados en toda Lituania Sirvió a todos los judíos en Lituania Y también estaba abierto a los no judíos El personal, médicos, enfermeras y el personal administrativo eran judíos Pero daban servicios a todos, tanto a unos como a los otros En 1927, 1976 pacientes fueron tratados en el hospital En 1936, 6.448 pacientes Algunos médicos famosos que trabajaron aquí El doctor Golach, el doctor Sahrin, Rabinovich, la señora Kaplan Mohr El doctor Elhanal Elkes, que después va a ser el presidente del Judenrat Hasta 1992 Amigos, hasta 1992 Funcionó como el segundo hospital de la ciudad Y de 1992 está abandonado Yo la primera que lo veo así tapado Y me re que te sorprendió ¿Van a hacer algo? Quizás le va claro Déjeme dos segundos, le pregunté y ya me contestó Está en disputa el hospital Entre la municipalidad y la comunidad judía La municipalidad exige que la comunidad lo mantenga La comunidad no lo puede mantener No puede mantener el edificio El edificio estaba hasta ahora La primera vez que lo veo tapado Siempre estaba el edificio original Está tapando porque está en peligro de derrumbe Y como nadie lo quiere es tomar la responsabilidad Y está en disputa la municipalidad Que es lo que me acaba de decir Higa Lo tapó ahora, en los últimos años Estuvo acá hace nueve meses y no estaba Estaba en el edificio original Por peligro al derrumbe Sigue en disputa y por lo tanto Todavía no se puede hacer absolutamente nada Con el edificio Hasta que se dictamine Qué es lo que va a hacer Hace dos años interviene La joint de los Estados Unidos Para tratar de comprarlo Y de cualquier manera Pensar qué hacer con el edificio Recuerden que no sabemos qué comprar Eso de 300 lotes Esto fue hace año, en 1900 Se compró la tierra por 300 lotes En 1900 ¿Cuánto va a 10? Millones Millones Entonces está en disputa Ahora la joint en los Estados Unidos No solamente es comprar el edificio Es mantener el edificio Y qué se va a hacer en el edificio No solamente compró ¿Y para quién? Entonces está en disputa Y sigue en disputa ¿Ok? No es sencilla el asunto Pero lo que yo quería era que vean ¿Y quién lo mantiene ahora? A nadie ahora Está abandonado La comunión de 1922 Nadie está abandonado Y por eso lo han tapado Porque hay peligro de derrumbe Y para que no se derrumbe Como está en disputa No lo pueden tocar Porque la corte no permite Que nadie lo toque Está en juicio Está en el edificio La comunidad de Salónica En Grecia Lo que hizo fue Hacer un shopping Y con eso Estar en disputa Estar en disputa Estamos en el casco antiguo ¿Ok? Lo que quería era más que nada Que vean el tamaño De un hospital judío Y imaginarse La potencia De esa época De una comunidad ¿Ok? Muy bien Ahora sí Vamos a ver Que acá hay un trabajo Que se está haciendo Me la cabe decir Quien lo hizo Uno de los que se escapó De un noveno fuerte Que si vamos a hablar De esto más adelante La hija Que todavía viene Israel Es la que está haciendo Toda esta Placa nuevas Por eso Acá hay alguien que está haciendo O sea, repito Esto estaba siempre Ok Pero la placa Esta La metal Es nueva Estaba grabada En la piedra Es nuevita ¿Y la está haciendo Un hijo de sobreviviente Que viene Ok Entonces Lo vimos Nos sacamos la foto Vamos a saber Si la gente Que tenía que sentarse Que se siente cansado Se puede sentar No le molesta ¿No es cierto? Vamos a hacerlo ahí Para que la señora Pueda sentarse Alberto no quería La cantera Quería en la cantera No, Diego Acá también Se puede poner Ahí también Ahí Con la cantera ¿Cómo se le puede? No se le puede 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 De calma El mapita Que está ahí Lo tenemos también acá El mapita Del gueto Y nosotros estamos Exactamente Estamos exactamente En la calle Está tapado por el cartel Estamos acá En la entrada Al gueto Estamos exactamente Después si miran El arbolito Que está tapando La calle Estamos acá El gueto chico El gueto chico El gueto grande Que dice gate Main gate La entrada principal Tener la sombra Confundido Es esta Menos mal que La fiesta Mirar Es esta calle La vemos todos Se la paso ¿Qué pasó? 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 Está atento a todos Adios Mirada Mirada Mario 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 Vieron la foto esa la pintura la pintura esa de los neles eso es nuevo vamos a aplicar para que todavía no lo sabe o no lo entiende porque no es con otro viaje si lo escucha por primera vez el problema de los judíos en polonia ocupada fue la guetoización en esta zona primero fusilan y después se hacen los guetos que estamos hablando del tema que cuando se forman los guetos es encerrar a los judíos normalmente en la zona más pobre de la ciudad y donde ya una gran parte de ellos vivían siempre le pregunto a los argentinos de buenos aires y tendría que hacer un gueto en buenos aires donde la orilla y contesten en villacrespo y en el 11 para que se pasa no hay más judíos hay negocios de los que ya dejaron el 11 de coreano cierto y no tenemos por qué decimos el 11 porque en su momento ahí vivieron los judíos si vamos a varsovia de murano porque vivían la mayoría de judíos si vamos a los en balutín si vamos a en cada una de las ciudades de principios vamos a cracovia en podgoya detrás del río del otro lado que siempre es el lugar más pobre y donde de por sí ya vivían muchos de los judíos ya nos contó el señor la cenagoga que los judíos de clase media y baja vivían aquí en esta zona que eran más por sí que aquí estaba la famosa yeshiva de su la boca ya estamos en el barrio de la voz de su mona señor frente a esto bienvenida nosotros estamos en el barrio de slow vodka que significa la palabra slow vodka la palabra slow vodka significa en el lituano villanpol que significa campo cerca del río bilia y su voz que es el diminutivo de la palabra suburbio sea un suburbio de la ciudad al lado del río bilia y aquí se hace este barrio de gente más pobre pero como aquí ya vivían gran parte de los judíos aquí se va a formar el gueto la idea era encerrarlos no dar de comer y que se mueran de hambre y demás utilizarlos como mano de obra para los alemanes aquí estamos bien los guetos en casi todos los guetos dividían en gueto grande y gueto chico gueto grande los productivos gueto chico los improductivos quiénes son los improductivos no estoy preguntando retórica la pregunta los ancianos los niños y los enfermos ok quiénes son los productivos los que pueden trabajar los jóvenes sin diferenciación hombres y mujeres los que trabajan son los productivos y los improductivos ok que lo tenéis asumido le pregunte si es judía si es judía quiero que no le quiero preguntar si es judía es por la que viva acá toda su vida está tratando de averiguar qué idioma hablamos muy bien quedó claro que esto hasta aquí estamos bien muy bien primero antes de empezar con la cuestión del gueto tuquis amigos quiero que miren los 52 judíos que mataron el litúquiz en el taller de litúquiz cuando todo el público con los bebés en los hombros mirando el espectáculo el mejor de la ciudad que era como estaba matando a palos porque fue a palos a los judíos juntos acá en un taller en litúquiz acá si cuando están sencillamente matando a palos a los judíos del turismo todavía no hay que estos son los tres primeros días dije que fue el 25 el 26 el 27 de junio los tres primeros días de la cuando ya los nazis están acá pero fueron los lituanos lo primero ocurren 700 judíos en este barrio el segundo día matando a los 700 alumnos de la yeshiva cuando le cortan la cabina al revés al rabino y juegan un partido de fútbol con la cabeza y al tercer día ocurre litúquiz los 52 judíos que fueron muertos a golpes pero se llamaban a toda la ciudad para ver el gran espectáculo cuando estaba matando a los judíos de aquí vamos a empezar con el gueto estamos bien el único que muestro que la yeshiva era ésta no la que vamos a ver ahora de madera que después del edificio que está acá ya es el edificio nuevo pero está el edificio original de la yeshiva y aquí tenemos una foto de la yeshiva de los alumnos de la yeshiva que de cada año había la promoción ahora conocemos de todos los colegios porque cuando van a matar el al 700 alumnos de la yeshiva de su la boca muy bien esta es la antigua estos chicos gueto grande ven que el gueto estaba el gueto tenía vallas de madera y alambre de cuba y había un puente entre el gueto grande y el gueto chico estas fotos son de caunas de acá por supuesto que es chico de la foto tenía dos fotos del coche muy bien acá está acá tenemos otra foto del gueto la gran mayoría de casas eran de madera la gran mayoría de casas eran de madera y aquí tenemos otra foto de el puente entre el gueto chico y el gueto grande que hoy vamos a pasar por donde pasaba por donde pasaba por donde pasaba el puente aquí cuando están las deportaciones a caunas al noveno fuerte y aquí tenemos otra foto de la deportación y bien aquí que los que están aquí con la banda blanca son lituanos no son judíos con la con la banda si no son los lituanos los nacionalistas antes de salir a la deportación a la muerte del gueto 27 de julio de 1941 lo dice los judíos caminando por la vía dolorosa hacia el noveno fuerte donde fueron fusilados pásense la foto para que tengamos una visión de todo lo que es el gueto una muy buena foto del gueto otra vez con el puente de este lado y la última foto del gueto y miren el comienzo como la gente aparentemente todavía supuestamente pueden aparecer felices todavía no entienden lo que pasa con la marca amarilla sobre la ropa en el gueto de caunas ahora que vimos las fotos y estamos un poquito más inteligente vamos con la explicación les repito y por última que los nazis entran a la ciudad del 24 de junio de 1941 el 25 matan a 600 judíos el 26 matan a 700 de la eshiba y el 28 25 y 27 en los talleres de litúquis los nazis establecen el gueto el 15 de agosto llegan en junio dos meses y medio después el 15 de agosto 1941 establecen el gueto distribuyen propaganda antisemita que ayudó a inflamar el odio lituano que ya existía hacia los judíos muchos nacionalistas veían a los judíos como veían los alemanes como liberadores y la propaganda asociaba a los judíos con la ocupación soviética haciendo de estos un símbolo del dominio de stalin con establecimiento de un gobierno civil alemán encabezado por el comisario de la ciudad alemán hans kremer secretaron decretos contra los judíos y se habían obligados a concentrarse aquí en el gueto de su boca que esta es la entrada a ambos lados de una calle central donde se va a formar el gueto grande y el gueto chico decreto del alcalde de caunas del 10 de julio de 1941 ya que le avisan un mes antes el 10 de julio les avisan que el 15 de agosto tienen que estar todos acá en slobosca todos los judíos de comna cito todos los judíos de comna tienen que abandonar la ciudad hacia el gueto hasta el 15 de agosto 1941 todo judío que sea encontrado en la ciudad después de esa fecha será ejecutado sin previo aviso estos carteles se ponen en todos los idiomas en la ciudad para que la gente lo sepa y se publican en los diarios los lituanos comenzaron a saquear los negocios y las casas de los judíos antes de que venza el plazo establecido los golpeaban los echaban de sus propios bienes y aquel que fue a presentar una denuncia nunca jamás volvió se exigía a los judíos integrar al gueto por lo cual había un periodo de casi 35 días hasta el 15 de agosto 1941 el área del gueto ya estaba dividido en dos partes gueto grande y gueto pequeño unidos por un puente en la calle ponera y que le mostré la foto el gueto estaba rodeado de alambradas y guardias lituanos y las puertas estaban controladas por policías alemanes cuando el gueto fue sellado el 15 de agosto 1941 ingresaron porque los cuentan 29 mil 700 judíos en los dos meses siguientes 3.000 judíos ya fueron asesinados la comida que se distribuía era escasa como en todos los guetos 200 gramos de pan por persona cada día a veces había carne de caballo y una vez cada una vez cada dos semanas y de tanto en tanto un kilo de patatas y se forma el judíos la presidencia de la comunidad que pasa a ser una presidencia del judíos y aquí tenemos al judíos del rat el doctor el janán el que había sido el director del hospital judío del vicurjo link que recién vimos y aquí tenemos a los judíos del judíos con la estrella amarilla la gran diferencia entre este gueto y todos los demás no hubo otro gueto como así fue un judíos electo siempre elegían los alemanes ayudar a pasarse la foto en este caso fue electo por los propios judíos y enseguida vamos a escuchar su historia el cumplimiento de obligación de trabajar y mantener el orden público fue responsabilidad de la policía judía con unos 150 personas al mando del comandante yuda suco beach que ya hablamos hoy del cuando fue la deportación de los niños que rehusaron entregar a los niños y fueron asesinados en poner por no entregar a los niños saca que tenemos una policía judía era considerada buena y que trabajaba por los judíos y no al contrario había también un pequeño grupo de bomberos en el gueto una farmacia básicamente medicina a pesar de que era casero y un pequeño departamento de educación que el poco a tiempo se disolvió como dije entró en el gueto 29 mil 670 judíos que es lo peculiar de este gueto que la diferencia quizás de otros primero lo mencioné un juderrat electo segundo la policía tenía un sentimiento de la policía trabajaba por el bien de los judíos había un judío mediador entre el juderrat y los nazis de apellido kaminsky había apoyo y colaboración del juderrat en todos los intentos de la rebelión y aquí también o intentos de rebelión y en este caso aquí el juderrat los apoyaba abiertamente además había huertos y de vegetales locales que la cuestión del hambre en cada lugar que había que no había una casa en cada terrenito que había de libre el juderrat había plantado huertos para tratar con el tema del hambre en este gueto hubo entierro personal cuando la mayoría de los guetos los entierros son en fosas comunes acá hubo entierro personal un gueto con conciencia histórica es un gueto que escribe y documenta tenemos abraham tori que la parte del juderrat que escriben las crónicas tenemos a dimitri gol pernos que escribe un diario tenemos a tomar la cerson del cual ya les leí parte del tema de los niños acá tenemos a tomar acá está tamara y acá tenemos las páginas de las pasiones de sus familias en la única sobreviviente de sus padres ok ésta está mal la sesión sobre dientes que un diario divino sobre cada una que yo traduje al español tenemos a esther luria que dibuja somos una pintora sobreviviente esther luria que dibujó el gueto entonces tenemos un objeto con mucha conciencia y tenemos a un fotógrafo y el gueto de caunas jorge george caducin que era un fotógrafo y además habían periódicos juveniles de movimientos juveniles dentro del gueto el más importante era el anitots de la someratsair la anitots es la chispa de la someratsair y del del anoar accionista muy bien y además había también una orquesta en el gueto lo cual enseguida vamos a contar el discurso del rabino schmuckler cuando se elige porque acá es un juda ratenecto al canal el que es como presidente del juda ratenecto cuán crítica y grave en nuestra situación no le ofrecemos al doctor el que ser el presidente de la comunidad judía de caunas sino el jefe de los judíos ante los alemanes pero sepan ustedes que sólo ante los alemanes será usted el jefe de los judíos ante nuestros ojos será usted el presidente de la comunidad elegido por unanimidad en las horas más críticas del gueto momentos sanguinientos cuando la espalda de ese cuando la espada desenfundada amenaza nuestra existencia ha caído sobre tus hombros le dice el rabino al canal el que es la obligación más difícil de todas pero junto a ella un gran privilegio privilegio y una mitzvá no puede rehusar para de frente y delante de nosotros guía y alumbra nuestro camino oscuro defiéndonos ante la injusticia tú estarás con nosotros y nosotros estaremos contigo te apoyaremos hasta el día de la liberación y con este discurso les elegido unánicamente como presidente del ciudadano el consejo nombraba y supervisaba a la policía judía que como le dije activaba para el bien de los judíos los servicios de salud asistencia y cultura una clínica un asilo de ancianos una cocina comunitaria una escuela y una orquesta adentro al gueto el 25 de 9 1941 hay un ajman chapiro fue nombrado por el consejo jefe de oficina educación del consejo chapilla los un proyecto secreto de archivo y animó a los artistas y los escritores a documentar la historia del gueto de com no alentó a esther luria a dedicar todo el tiempo posible a su arte con la firme convicción de que sus descripciones de la vida en el gueto algún día brindarían testimonio confiable de lo que había ocurrido en el gueto después de que fuese prohibida la educación pública se mantuvo con la apariencia de escuela de formación profesional o sea orto fue un seguro siguió funcionando en el gueto porque permiten la orto porque eran profesiones que ellos los alemanes necesitaban mecánicos etcétera etcétera técnicos o sea eran profesiones que los alemanes necesitaban fíjese la inteligencia de los judíos ok en el gueto también se continuó estudiando la torá y continuar actividades culturales y educativas así como la asistencia mutua los diferentes departamentos también brindaban asistencia sustancial a los miembros de la clandestinidad que se escapaban a los bosques para unirse a los partizanos las autoridades prohibieron en septiembre de 1942 los embarazos y los nacimientos declarando que las mujeres que estaban embarazadas de más de seis meses deberían ser fusiladas si no admitían ser sometidas al aborto a pesar de los riesgos algunas mujeres decidieron llevar a término sus embarazos y esconder a los bebés de los alemanes desde los primeros días de asistencia del gueto el juda comenzó a explicar a todos sus miembros y al resto de la población del gueto que los niños estaban en el mayor peligro y que debía hacer lo posible por esconderlos con familias no judías y por ello se formó un grupo de mujeres que fueron responsables de encontrar acomodo para los niños fuera del gueto para los niños enseñándoles lituano consiguiendo la documentación necesaria y estableciendo los contactos fuera del gueto y enseñando a los restos católicos para que puedan pasar como niños no judíos los decretos alemanes del 28 de julio todavía antes de la formación del gueto antes de la formación del gueto a la población judía no se le permite caminar por la acera los judíos deben de andar en fila solo por la parte derecha de la calle a la población judía no le está permitido andar por los paseos ni estar en los parques públicos del mismo modo la población judía no se le permite sentarse en los bancos públicos a la población judía se le permite utilizar ningún transporte público ya sean taxis autocares autobuses barcos y vehículos transportes civiles los propietarios de todos los vehículos de transporte públicos tienen que colocar un anuncio visible en el vehículo prohibido a los judíos cualquier violación de esta orden será severamente castigada estas órdenes han aplicarse a partir de este momento hans kramer comisario de la ciudad y los judíos son llevados a trabajo forzados semanas obligan a todos los judíos que quedan en el gueto mayor de 16 años a trabajar en las fábricas para apoyar el esfuerzo de guerra alemán el gueto de corno proporcionó a los militares alemanes y a las compañías privadas dirigidas por alemanes mano de obra forzada y trabajo gratuito esclavizado en la construcción de carreteras y fábricas y en la reparación y la ampliación del aerodromo que recién lo vimos al lado donde empezamos la visita hoy en el aerodromo trabajaban cuatro mil hombres en pésimas condiciones diariamente caminaban 10 kilómetros de ida y vuelta que los separaba de corno y la jornada duraba de 12 a 16 horas de trabajo aparte en el gueto se utilizaban 150 brigadas adicionales de trabajo forzados estas brigadas de tamaño más reducidas tenían alguna posibilidad de entrar al contacto con la gente de la población civil enterazán enterándose de ciertas cosas que resta la población de la población reclusa y también podían usar cambios de objetos por comida con los lituanos no judíos pan por oro había gente hambrienta que tenían oro y había gente que tenía pan el consejo también creo talleres dentro del gueto para las mujeres niños ancianos que no podían formar parte de las brigadas de trabajo con la idea de que los alemanes no matasen a los judíos que estaban trabajando para el ejército en el tiempo en estos talleres para mujeres niños ancianos dentro del gueto llegaron a trabajar 6.500 personas de los 29.000 que habían en el gueto se sabe que desencadenó la matanza en el taller o fue solamente querían matar a los más fuertes querían nuevamente es son interpretados como que los judíos son los que estuvieron a favor de los soviéticos ahora vinieron los alemanes y ahora nos vengamos ustedes o sea éstas eran los nacionalistas si por ahí ese taller era muy socialista muy fuerte durante el comunismo eso no hasta ahí eso no es así la gente elegida por el gueto muere inmediatamente falta muy poquito para la segunda estación crónica de la policía judía del gueto de cauna no se puede describir la vida en el gueto de cambio el primer lugar que por desgracia se encuentra en medio de las tormentas en el gueto cada día se escriben nuevas páginas con sangre y lágrimas el destino de los judíos lituanos en general y de los sobrevivientes en particular aún no está seguro en segundo lugar muchos eventos están demasiado cercanos demasiado frescos para que lo podamos juzgar objetivamente tanto a las personas como a los acontecimientos en cualquier caso el historiador del futuro va a encontrar material suficiente sobre el control de los días terribles de la historia judía de caunas y este es el objetivo de estas páginas o sea la misma policía judía escribe crónicas y vamos a las grandes acciones no que no nos vamos a acordar pero cualquier manera las grandes acciones la primera acción acciones cuando deportan a los judíos del gueto para ser asesinados normalmente en el noveno fuerte en la acción de los intelectuales lo ocurre el 18 de agosto el tercer día que se forma el gueto el gueto se forma el 15 el tercer día sacan a 711 intelectuales y los fusilan en el cuarto fuerte después viene el incendio del hospital judío el 4 de octubre en el cual queman todo el hospital con los médicos y con los recolos de la gente que estaban internados adentro después viene la gran acción de caunas el 28 de octubre 9.264 judíos fueron fusilados en el noveno fuerte 2007 hombres dos mil novecientos veinte mujeres cuatro mil doscientos treinta y siete niños la gran acción el informe de ya que lo que acabo de leer que ya sabemos quién es ya recuerdan después viene un periodo de relativa tranquilidad y la primera es un año después el 26 de octubre del 43 los ciencias deportan a dos mil setecientos judíos del gueto los consignatos aptos para trabajar fueron enviados a estonia niños y ancianos fueron deportados a auschwitz después viene la acción de los niños que hoy le hablamos en la sinagoga el 27 de marzo de 1944 ya lo leímos 1800 bebés ancianos y fueron asignados en el noveno fuerte 40 policías fueron ejecutados con ellos incluyendo al comandante de la policía ayudados y la destrucción final del gueto es el 8 de julio de 1944 4.000 judíos de cauna fueron tratados a alemania principalmente a los campos de concentración de dachau y de institutos ya que el gueto funciona desde el 15 de agosto de 1941 hasta el 8 de julio de 1944 3 años completos funciona el 44 cuando pasa esto ya estaban en retirada los nazis ya estaban casi el final ya están casi el final ok estamos bien subimos a pero que vuelva con un Tremendo la Yeshiva ¿Se lo va a seguir la Yeshiva? No, 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 no tenemos la Yeshiva porque no hay gente no había podido seguir la Yeshiva No sé quién no compró la edificio Pero esta, originalmente fue esta Hasta 1930 este fue el edificio Después construyen este edificio Ahí de costado se ve como antiguo Momento, momento Quizás yo ya no la queremos la placa Después pasan acá Recuerden que el segundo día matan a los 100 estudiantes de la Yeshiva Y de Goya al Legoso Y acá va a pasar a ser el hospital Que después cuando queman el hospital queman este edificio Ahora fíjense que esos eran de tres pisos El piso de arriba es nuevo Es posterior de la guerra Y ya que está abierto porque siempre estaba cerrado Vamos a tratar de ver como se veía el edificio Porque quiero que lo piensen Las escaleras 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 Díganse que el último piso no existía, ¿ok? ¿Lo entienden? Desde arriba, de arriba de una cosa no existía. Y ahora si lo miramos de acá, hay que ir allá para verlo. Sí, tiene la forma de... Es la forma como un pericamino abierto. Sí, sí. Ajá, sí. Si lo miramos de acá, acá me lo viento, pues también me paré acá, sin el piso de arriba. El piso de arriba está agregado, no era original, se veía como si fuesen los rostros de la zona. ¿Está claro? Ah, ok. Ahora entendí. Pero sí, la parte de arriba, la parte de arriba... Ahora sí, es original, pero lo que no es original es el piso de arriba, las ventanas... Una, dos, tres, cuatro, cinco, setas del piso de arriba no es original. Estas son las escaleras de los dos lados, y eso supuestamente simulaba, parecía, aparentaba ser un rostro de Torah abierta que se veía. ¿Está aquí estamos bien? No sé. ¿Quieres decirnos unas palabras antes de que se empiece? ¿Quién traduce? La yeshiva fue construida, pero no fue usada por estudiantes de la yeshiva. Entonces no pudieron, porque llegaron los soviéticos, y los soviéticos la tomaron. Entonces no pudieron porque llegaron los soviéticos, y los soviéticos la tomaron. ¿Las nacionalizan y prohibieron el estudio de la yeshiva? Y bueno, cuando llegaremos un poco más adelante, te mostraré dónde era el viejo yeshiva. Ahora vamos a hablar de dónde está. El edificio de madera. ¡Muy viejo! El edificio que sigue estando, ¿dónde está este edificio? Que fue la vieja yeshiva. A lotes de yeshiva, los estudiantes, los profesores, los rabbes, a lotes de ellos perished, o sobrevivieron de Mira, pero esto también es otro. La yeshiva de Mila fue salvada por el Kaunas de Japón. Por el Kaunas de Japón. Por su guiaras fueron salvados por toda la yeshiva, los 700 personas de la yeshiva de Mila, fueron salvados por él con visas para la China. Y así, son diferentes destinos, pero durante el Ghetto, desde 1942 hasta 1943, era el lugar para los conciertos. ¿Por qué? Para los conciertos. Ellos seguían... Entre el 42 y el 53, también en la época del Ghetto, también este fue el lugar de los conciertos, también fue parte del hospital. Está listo, ok. Seguían el ejemplo del Teatro de Vilnius. Serían el ejemplo del Teatro de Vilnius. Y en el Ghetto eran muy, muy famosos, ¿sabes? Violentes, ¿sabes? Just, Hofmeckles, you know, just... Violinistas. A lot of the families, and they decided that it has to be, you know, just for the people. So, exactly, the reaction was like in Vilnius, that you know, how can you just on the cemetery to make some entertainment, but the most... ¿Cómo hacer algún entretenimiento? En el Ghetto vivían famosos artistas, violinistas, gente que bailaba. Gente culta. Muy culta. Entonces, reprodujeron acá lo que era la... Sí, acá, esto lo saben, de teatro, de centro cultural. Y hacían lo mismo que hacían en Vilnius, ¿no? O sea, repitieron el lugar... Un centro cultural. El centro cultural. And Germans were also surprised, what a nice to notice. They were shaking hands to go. And another day, they were sending them to death. But anyhow, they were surprised how experienced and qualified have been all those Ghetto inmates. Dicen que cuando llegaron los anemanes, los felicitaron por el nivel cultural que tenía el centro. Dicen que estaban mucho gusto, y al día siguiente, la mataron. Acá fue que fue la natura. No, fue la natura. Ok. 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 Continuamos, entonces, adelante. A la sombra de las acciones, que antes hice la lista, he traído unas acciones, pero un poquito más ahora, con un poquitito de profundidad. En dos meses y medio se liquidó el gueto pequeño. El gueto pequeño duró muy poco tiempo, porque no eran productivos, no lo necesitaban. Ok. Los matan, los llevan a matar. En una serie de acciones, de las cuales murieron 3.000 judíos, principalmente mujeres, niños y enfermos. El 18 de agosto viene la segunda acción, la acción de los intelectuales. Avisión al Consejo presentaron un grupo de personas con títulos universitarios, escritores, periodistas y académicos. Parecía una oferta ventajosa. Se especulaba que probablemente tenía necesidad de gente especializada para labores de cuello blanco. También solicitaban conocedores de idiomas. Pertenecer a un grupo tan selecto era visto como una garantía para un trato más respetuoso y menos rudo. Se apuntaron voluntariamente 800 personas. Todos tenían que reunirse en la plaza junto a la salida del gueto. Nosotros estábamos parados. Los alemanes sesionaron curiosamente a 711. Una gran envidia invadió a los rechazados. Los elegidos subieron a unos camiones que esperaban afuera, pero nunca más volvieron a ser vistos. Los días después, los nazis enviaron sus ropas y algunas de sus pertenencias que las víctimas habían llevado consigo y que los familiares pudieron reconocer. Posteriormente se supo que los habían fusilado a todos en el cuarto puerto. O sea, miren el engaño de los alemanes. Para finales de agosto de 1941, la mayor parte de los judíos de las zonas rurales de toda Lituania ya habían sido asesinados. En 1942 se ordenaron judíos que entregaron a las autoridades todos los libros, material impreso y manuscritos de su posición. Las gestapas deportan 359 judíos del gueto de Kovna al gueto de Riga. En agosto de 1942 se cierran todas las ciragoras y se prohíben los servicios públicos. Cerró el departamento de educación, las escuelas que operaban en el gueto, excepto la orca. Cientos de personas fueron trasladadas al gueto de Riga y al campo de trabajo forzados. Leo de Tamara Rassersson del diario 5 de agosto. No tengo lo que leer. Extraño mucho la palabra impresa que hace tiempo que no leo. En el gueto no hay biblioteca y los libros los quemamos, puesto que hubo que entregarlos a los alemanes. Resistencia espiritual. Antes de entregarlos, prefieren quemarlos. El 4 de octubre de 1941 se incendia un hospital con todos los internos adentro, en lo que fue el edificio de Echiva de los Sabios de Riga. Esta, de las crónicas de la policía judía del gueto de Kovna. En el hospital quedaron los médicos del hospital y las enfermeras. Los alemanes entraron. Algunos pacientes fueron retirados y trasladados a la novena fortaleza. A los enfermos de las enfermedades infecciosas los mataron a todos en sus camas y a continuación incendiaron el edificio desde sus cuatro esquinas. Se quemaron todos los que no fueron fusilados y las llamas quemaron a los médicos y a las enfermeras. Después de eso, la citan a Esther Luria que muje lo que había quedado. Y Esther Luria dice, Fui a dibujar el resto del hospital del gueto chico que fue quemado por los alemanes. En ese momento ya estaba ubicada fuera del gueto y hacía falta un permiso especial. Me paré frente a los restos del hospital y comencé a dibujar. Un litón me advirtió que dejase de dibujar. Encontré un refugio en un altillo y ahí fui escondida para poder finalizar mi dibujo. ¿Quién le pidió que dibuje? El torre de la comunidad judía. Se dejaron testimonio. Ok. Y llegamos, este es el último punto aquí en esta sesión, a la gran selección o a la gran deportación en la plaza de los demócratas de la democracia, el 28 de octubre de 1941. El 28 se fue a la gran selección en la plaza de la democracia, conocida como la gran acción del 42, no del 42. De 27.000 judíos que quedaban en el gueto se llevaron a 9.000, que fueron asesinados en el noveno fuerte. En un solo día, los alemanes fusilaron 9.264 judíos, 2.007 hombres, 2.920 mujeres y 4.237 niños. Al resto, se les permitió volver a sus casas, que de tanto en tanto habían sido saqueadas por los lituanos. Al regresar de la plaza, dijo el doctor Elkanes, no valió la pena vivir 60 años para llegar a este día tan cruel. ¿Quién puede estar parado frente a los gritos y los llantos desgarradores sin posibilidad de ayudar? A los seis meses de la ocupación alemana en la ciudad, los alemanes y sus colaboradores lituanos habían asesinado a la mitad de la población del gueto de Cautas. Le siguió un periodo denominado el periodo del silencio, hasta 1943. Volvemos al bus, última estación. Vos hablas de fuertes, ¿qué eran los fuertes? Yo me perdí eso. Fuertes eran sobre los ríos que cuidaban en la época de... ¿Como el que vimos allá? Sí, pero acá, alrededor de la ciudad, había nueve puentes de la época de los Zares, de Josef, de Josef, de Prusia, para defensa de la ciudad. ...pidió permiso para creación de una orquesta en el interior del gueto. La orquesta contaba con 35 instrumentistas y 5 voces, y fue dirigido por el director Mijael Leo Ofmecler, y el concertista Alexander Stupen. Y en transcurso asistencia del gueto, realizaron 79 conciertos. Desde su inicio estos conciertos, así como las otras formas de entretenimiento organizados, fueron muy controvertidos. En los primeros meses, con la mayoría de los reclusos tembaleándose por la pérdida de familiares y amigos, muchos se encontraban en la idea de cualquier forma de entretenimiento, era un sacrilegio, irrespetuoso por las vidas que se habían perdido. A su juicio, era indecoroso celebrar conciertos, lo que ahora era un lugar permanente de duelo. El primer concierto se inició con un momento de silencio, y siguió con un call me dry. Las primeras objeciones desaparecieron gradualmente. Los reclusos reconocieron... No me gusta la palabra reclusos. Los pizzeros del gueto, hay que sacar esa palabra reclusos, no sonarán reclusos. Los judíos en el gueto reconocieron el valor de la música de duelo y conmemoración, así como que esto ayudaba para elevar la moral. Del diario de Tamara Lassensor, 11 diciembre de 1942. En el gueto se organizan conciertos para olvidar la situación. Papá, que era músico, compuso varios epigramas. Y Víctor, el hermano, escribió varios poemas. Uno de ellos es una prosa llamada Un día en el gueto. Y ya tenemos el caso de Nahum Mec. Aquí le voy a pasar la foto. Se largó a llover. No se largó a llover. El caso de Nahum Mec. El contrabandista Nahum Mec fue atrapado con comida dentro del gueto. Fue atrapado y la policía judía fue obligada a ahorcarlo frente al edificio del Judaret. Ahí están viendo la foto. Su cuerpo quedó durante 48 horas expuertos en la horca y al día siguiente fusilaron a su madre. También lo conocimos de un caso, otro caso, del de Malmed en Vialistoc. Y acá es el de Mec. Cosas similares. La actitud similar de los alemanes frente a los judíos. No eran los originales. ¿Cómo, cómo? Repitiendo. Nahum Mec fue atrapado cuando intentaba pasar una pistola a través del gueto. Mec fue orcado públicamente en el gueto. Su familia también fue ejecutado. Y otros 20 residentes perdieron su vida como represalias. El diario de Tamara Leza, el 16 de noviembre, cayó en desgracia sobre el gueto. Un judío del gueto disparó sobre el comandante. Se trata de Nahum Mec. Pensábamos que todos moriríamos. El que disparó fue arrestado junto con 3 miembros del Judaret y otros 20 miembros. Nadie durmió esa noche en el miembro. En el gueto, perdón. 18 de noviembre, 1942. El peligroso criminal fue colgado hoy por el Judaret. Después de ser torturado duramente. Todos los miembros del gueto fuimos obligados a presenciar las ejecuciones. Yo también fui por curiosidad. Tiene 14 años. Fue por curiosidad. Lo escribe ella, así que quieren, quieren, quieren. Siguen las deportaciones. Llega la acción de los niños. Ya estamos en el 44. Y se organiza la resistencia anti-nazi. Grupo de los movimientos juveniles sionistas, tales como el Irgun, Britzion, Ashomer Atzair, Beitar y Jalut Atzair, renovaron sus actividades destacando la lucha anti-nazi. El 31 de diciembre de 1941, los grupos comunistas judíos en la existencia del gueto se unen para formar la organización antifascista, bajo el mando de Jaim Bialin. Acá es Jaim Bialin el comandante. Además de la compra de armas, los zapatinos de la organización buscaban conexión con partizanos soviéticos en los bosques. En el verano de 1943, los sionistas y los comunistas se establecieron un barco común que se llamó la organización general judía de lucha para organizar la operación de sabotaje y células que pretendían escapar del gueto y unirse a los partizanos. Bajo dirección de esta organización, 350 combatientes escaparon del gueto para unirse a los partizanos. Cerca de 100 murieron en el camino a los partizanos o en batallas. El consejo judío apoyó de forma activa las actividades clandestinas dentro del gueto. En su pico había 600 combatientes. Con esos fueron entrenados en armas y recibieron entrenamiento militar de oficiales de la policía judía. Los alemanes ejecutaron a 34 miembros de la policía judía por realizar tales actividades. En septiembre de 1943, se llegó a contacto directo con el viento partizano nituano a través de la paracaidista Geisha Glaser, cuyo su nombre era Albina, que visitó el secreto del gueto. A raíz de este contacto, se logró mandar a mimos del grupo armado a los bosques de Augustus. Augustus era camino hacia Lituana, en el límite de Lituania, para establecer una base partizana judía. De las 100 personas que recibieron de la campaña, 10 fueron muertos, otros 15 fueron encarcerados, y 14 fueron llevados al noveno fuerte. A finales de 1943, 170 miembros de Ciudad habían dejado el gueto en 8 grupos, en camiones, contratados secretamente con choferes nituanos para llegar hasta los bosques partizanos en el bosque de Rutliki, cerca de Vilna. La mayoría se unió al regimiento partizano de Covno, del movimiento partizano nituano. Y de aquí en más, comienza la destrucción del gueto. En julio de 1944, el director del Judenhof, del Consejo Judío, el Hanan Elkes, fue deportado a Dachau. Paradójicamente, ese mismo mes, llegaron al noveno fuerte, mil judíos de Múnich. O sea, lo mandan de acá a Alemania, y mandan de Alemania para acá. En octubre de 1944, algunos de los judíos de Caunas, que fueron retenidos en el campamento en Estonia, también fueron llevados a Alemania. El ejército soviético, liberó Caunas el primero de agosto de 1944. Hasta el día de la liberación, alrededor de 2.000 judíos sobrevivieron. Y con los cientos de judíos salvados en varios escondites, dentro y alrededor del área, el 8% de los 30.000 judíos que habían sido en el gueto sobrevivieron. El 8% de ellos sobrevivieron. Y Abraham Tori, que escribe todas las crónicas, escribe un último testamento, en el cual dice, repudiar para siempre a los nazis y sus colaboradores lituanos, ucranianos y los otros. Venganza. No olvidar y no perdonar. Gueto Caunas, 1942, cuando lo escribe, uno de los muchos que no sobrevivió. Abraham Benzerach y Sara Lea Galov. ¿Hay alguna respuesta técnica? Porque los mandaban alemán y no a Polonia. Debería de haber algún tipo de respuesta, pero no la sé. Debería de haber algún tipo. Hasta el final de la guerra, hasta el 44. ¿Pero existían todavía en Polonia? No, en el 44 no existían los campos. Hasta el 44. Hasta el octubre y hasta el enero del 45. Amigos, ahí está la placa del Dr. Bublis antes de que separen y la puedan ver. Dos segunditos, así se lo aplico acá. Aquí está la foto del Dr. Bublis, justo de las naciones. Ahí está la foto de la placa y tiene la placa original. Así que no hace falta... ¿Esto era un orfanato? Sí. Un orfanato católico. Un orfanato católico afuera del gueto. Estamos en el límite. Detrás del edificio estaba el límite del gueto. El Dr. Petras Bublis, Pediatra y director del orfanato de Caunas. Durante la guerra de la organización clandestina judía en el gueto de Covna, le preguntan al Dr. si podía ser utilizado como lugar de refugio temporal para niños judíos para ser trasladados a lugares permanentes fuera del gueto. El Dr. aceptó y con el tiempo decenas de bebés y niños judíos fueron admitidos en el orfanato. Algunos incluso fueron dejados en las puertas del orfanato por sus padres en la mañana. Los niños que podían hablar en lituano se mantuvieron en el orfanato durante un largo periodo de tiempo. Mientras que los niños que no podían hablar en el idioma o eran mayores, que el resto eran huérfanos, fueron enviados rápidamente a vivir con familias lituanas. Cada vez que el Dr. visitaba a un niño enfermo, a los niños judíos enfermos, los trataba de forma gratuita. Son unos pocos miembros de personal del orfanato se les dijo acerca de actividad de rescate, con el fin de disminuir las probabilidades de quedar atrapados o ser traicionados. En 1977, el Dr. Petras Baubles fue conocido póstumamente con el título de Justo de las Naciones, Poliad Vashen. Su hermano, Sergei, y su hermana, Jadviva, también fueron reconocidos como Justos entre las Naciones, por ocultar a niños judíos en su casa. Honor y respeto al Dr. Bubli, que estamos en el orfanato. Ahora, él recoge a los niños, los nazis, y los lituanos, cuando él recoge a los niños, no entran al orfanato a buscarlos y matarlos. No saben que están acá los niños judíos. Eso ocurre clandestinamente. Los nazis no se enteran que eso ocurre. Si no los hubiesen matado a ellos, todos hubiesen ganado al orfanato. Los nazis no saben. ¿Y no notaban que todavía parecían más chicos? Los nazis no saben. No sé, todo era clandestino. Todo era clandestino. Todo era clandestino. Amigos. Acá tenemos como unos chicos que han sido dejados acá en la puerta. Amigos. Si quieren verlo, entran y vengan. Solo te espero acá. Acá en los que no se han ido. Este es un día de caunas. ¿Recuerdan los primeros tres primeros días? ¿Recuerdan los asesinatos de los primeros 600 judíos? Si. Fueron enterrados en el cementerio. Sabían el cementerio estaba completo. Y acá está la fosa común, está marcada la fosa común, donde fueron enterrados los primeros en ciento judíos que mataron los lituanos, cuando ya no había guetos, pero fue acá en Chlobodka, ¿recuerdan? ¿De dónde los van a enterrar? En el cementerio, vamos a ver cementerio, que dice la placa en hebreo, Nuestros santos y nuestros taores puros, que entregaron sus almas al Kiddush Hashem, en la santificación de Dios, y por el pueblo que fueron asesinados, que fueron degollados en sus casas, B.B.T.M., aliede a Rotskinovich por los asesinos fascistas en Chlobodka, el 25 y 26 de julio de 1941, junio, junio, los primeros cinco días, los primeros terceros días, el tercero día, el segundo día, el 25 y el 26 de junio de 1941, los primeros seiscientos, ¿recuerdan que mataron? Hoy los van a enterrar acá, porque estamos en Chlobodka en el 70 de julio, todo esto está marcada la fosa, acá está marcada la fosa, Toda esta es la fosa común donde los entierran, no tenían otra fomentera en este momento, los entierran en una fosa que están volviendo el primer día. Fascista, nazista, fascista, fascista, después llevaban las lápias, entonces las lápias no quedaron, pero ahí sí, las lápias, cerquita, los que quedaron ya no necesitaban más, ya no necesitaban más, entonces las dejaron, y este es un monumento que se hace después de la guerra, por supuesto, o sea, la fosa estaba marcada, entonces volvemos al primer día, los seiscientos primeros que mataron, ¿ok? Fueron enterrados en el cementerio judío, vamos a la vera fuerte. Fascista y nazista. ¿Qué dice ahí abajo después de fascista? Fascista, nazista, ¿An? Aquí están los judíos de Villiánpolis, Villiánpolis es el mismo que Slobodka, y ellos han sido matados, murdados, por las manos de los fascistas nacionales. Fíjense que acá, la lápida era en hebreo, y después alguien vino y le agregó el león. Acá es al revés, acá es el de la lápida. Por sus manos de fascistas. La carabueja asesinada por lituanos. Igual es vieja la lápida. Cuando yo hablo no paga nada. Check it, check it. Check it, check it. Las nueve fortalezas fueron construidas por el zar Alexander II en 1879 para defender la ciudad. Fueron utilizadas como prisión durante la época de la independencia, entre 1920 y 1940. Pero se ven que es como una prisión. Y aquí ocurre el evento del asesinato de la mayoría de los judíos de Kaunas. O sea, fueron hechas para defender. Fueron prisión en la época soviética. Después aquí van a llegar los judíos y van a ser fusilados. Enseguida vamos a ver. A estas horas ya está cerrado, pero igual a mí no me interesaba. Entonces digo que hay tremendamente pasillos grandes y largos por debajo de toda esta construcción. Que sigamos hablando. Está aquí el señor. Hay una temperatura de casi 10 grados de diferencia. Porque verdaderamente hace mucho, mucho frío adentro por todos estos pasillos. Aquí van a tener los judíos. Van a entrar primero como prisioneros en la cárcel por un período muy corto de a veces horas. A veces un día, a veces una noche. Y después van a salir por este camino, el camino de la muerte, al paredón de fusilamiento donde van a ser fusilados. Pero antes de eso, vamos a ver el famoso escape. Aquí hubo un escapo. La noche de Nochebuena. El 25 de agosto de 1944. O 43, perdón. Hubo un escape famosísimo. El 24 de diciembre de 1943. ¿Por qué Nochebuena, el 24 de agosto? ¿Cuál es la suposición? Que están de festejo. Que están todos borrachos. Que había menos guardias. Y además caía nieve. Y ya van a ver la importancia. Nieve en esa época. Por supuesto, nieve fuerte y potente. No, diciembre. No, diciembre. No, diciembre. No, diciembre. 25 de diciembre. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No. El monumento. No, no, no. Así que ya consumimos. Estamos corriendo. Dejamos a ir a Spielberg. Llegamos al final de lo que le estaba diciendo. Y lo ultimo que yo que yo después herya decir. Y algún día voy a hacer la lifespan. Ya pasaron 11 años. Todavía no lo hizo, pero ojalá algún día sea gratis. Porque realmente lo que pasó acá. Es verdaderamente Justifico una película. Vamos a comenzar con esto y pasamos todo el camino a la muerte. Porque el escape ocurre de aquí. De esta salida sale. El camino lo muevo. De esta forma del gamodo. Por muy poco tiempo y nos van a sacar por ese camino para ser fusilados. Pero dentro había también un grupo de gente que trabajaba. Cuando comienza la exhumación de los cadáveres, el comando 1005 de Paul Blober, ¿lo recordamos? Cuando ellos ya comprenden que esto terminaba. Y comienza el resumación de algunos de esos mil cuantos prisioneros que van a escapar por aquí, por toda la parte de turno. Ahora, los prisioneros vivían en celdas, encadenados por los tobillos, todas las noches. Y tuvieron que hacerlas para conseguir llaves, para poder abrirlas, para poder escaparlas. Y tenían la llave del mazal, del depósito de las sábanas, que es importantísimo. ¿Por qué es importante sábanas? ¿De qué color son las sábanas? Blanca, nieve. Blanca, nieve, ya vamos haciendo la conexión. Ok, finalmente lo que ellos logran hacer, la puerta trasera del mazal, del depósito de las sábanas, era de hierro. Y ellos tenían un taladro de madera, eso que se hacía a mano, ¿sí? Y con un taladro de madera, durante casi tres meses, lentamente, despacito, despacito, milímetros, 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 lograron hacer un agujero. Con una puerta de hierro, con un taladro de madera, hasta que pudieron pasar y ahí se va a hacer el escape. Ok, ellos van a robar las sábanas y van a hacerse un túnel con sábanas. ¿Me entiendes lo que estoy diciendo? Van a ir por la nieve, van a pasar por delante de la que está acá, que es la guardia de los alemanes, van a pasar debajo de sus narices. Por un túnel, de hecho, con sábanas, arrastrándose sobre la nieve. La noche anterior había caído nieve, había nieve fresca. Ok, sobre la nieve fresca se arrastraron hasta el paredón, que enseguida vamos a ir, los que podamos llegar ahí, que era casi 90 grados, lo que eran las cuestiones defensivas del zar que hizo acá, las defensas. Ok, para eso habían preconstruido una escalera de sogas, con sogas y con pedazos de madera. Ok, para poder bajar y para poder subir, como hicieron, una pirámide humana, hasta que pudo salir de primero y pudieron colgar la escalera. Es un escape monumental. 64, acá está marcado, vengan acá, acá dicen, en este lugar, la Nochebuena, 25 de diciembre de 1943, 64 misioneros judíos lograron escaparse, por acá salen. El túnel es 200 metros más adentro y ahí está el depósito de las sábanas, ok. Llegan aquí y de aquí van a salir por el camino que nosotros vamos. Vamos, es un poquitito de subidita, si alguien cree que no lo puede hacer, me espera acá, en 5 minutos bajamos, ok. Yo creo que todos pueden, pues si alguien no puede, vamos a ver el lugar, porque quiero que vean lo que es ese paredón, que si alguien lo salta hoy en día, se mata. A pesar de todo, lograron bajar con esa escalera que dijimos, de sogas, suben con una pirámide humana, se hacen entre los 64, una pirámide humana hasta arriba, salen del otro lado, y los 64 deciden escaparse en las cuatro direcciones, en cuatro grupos para tener más posibilidades de salvarse. No todos juntos, sino cada uno en otra dirección, para que tengan más posibilidades de salvarse. Cuando uno el grupo, ¿a dónde devuelve? Al gueto de Kaunas. ¿Quién es este grupo de trabajo? Al grupo que estaban quemando los cadáveres. Al grupo que estaban quemando los cadáveres, ok. Vamos a ver el escape, y después contamos la historia. Entonces salen por acá, y aquí ya salen con el puente, no un puente, un túnel que hicieron con ellos mismos, acá uno estaba tapado con una sábana, y había hecho todo un túnel con lo que ellos podían salir arrastrándose. Déjate de imaginarse, 24 de diciembre, menos 20 grados bajo cero, nieve fresca que acababa de caer, y ahí estaba el búnker de los alemanes. Este es el búnker, de la guardia. Sí, con mufleos, tengo mufleos, pero aquí está la mufleos. Ahí tienes que estar sobre el hielo, sobre la nieve, no hay ningún chiste, ok. Las suposiciones de que iban a estar borrachos, lo cual ocurrió. Tuvieron mucha suerte también, suerte siempre fue determinante. Entonces van por este camino, lo que nosotros estamos haciendo, eso lo hacen... Suben hacia... Arrastrándose, y tapados con las sábanas. Suben directo hacia el búnker. Suben la alimentación. Suben la alimentación. Suben la alimentación, ¿para dónde llegaron? El camino que estamos haciendo, hacen ellos. Pobre. No, otra que pobre. Les tomamos ahí siete horas, que les quede claro. Lograron... Sí, sí, entonces, papá. Sí, bueno. Entonces es un escargo monumental. Cuando visitamos, nació a 100, menos 20 grados. Y estábamos abrigados y estábamos helados. Helados, bien comidos y demás. Gente, con mucho cuidado, siguen por acá, ya van a ver la caída, ¿sí? Listo, hasta aquí. Con mucho cuidado. Sí, esto es lo que había hecho el sal, para protegerlo, ¿cierto? Ven que es casi 90 grados. Del otro lado, es 90 grados. Fíjense, fíjense la fosa, que rodea toda la fortaleza. Acá tiraron la escalera. No, no, no. De acá se le escape. Ellos vienen hasta acá, hasta este lugar. Dos metros más no lo hagamos, que en este nos vaya, ¿ok? Acá ponen la escalera que habían hecho escalera de sojas. Y bajaron, y después con una pirámide humana, para subir hasta arriba. Lo último que llegó, el primero que llegó, colgó la escalera. Ok, pero miren a este lugar. Esta casa no existía, por supuesto. Esto es nuevo, sáquenlo de la vista. Para mí, en la profundidad del pozo. De la fosa, ¿ok? No, la fosa. La fosa, la fosa. Y miren la pared del frente, que son 90 grados. Porque salen con una pirámide humana. ¿De este lugar, que punto lugar? Sí, pero no, es casi 90 grados. Es un típico de grado. No es así. No, bajan con la escalera. Ah, también bajan. Acá ponen la escalera. Después, para subir, necesitan hacer la... ¿Cómo? De noche. De noche. ¿De noche? ¿Se salvaron todos? Los 64. ¿Los 64? ¿Llega nadie quedó abajo? ¿Llegan todos? Ok. Los 64 se van a salvar, enseguida vamos a hacer. Pero se escriben un manifesto. Ante de esto, están entendiendo que quizá no se salven. Escriben un manifesto que si estamos acá, estamos todos, ¿no dejen a nadie abajo? Nadie. Entonces, se los leo el manifesto que ellos se escriben, pensando de que no se van a salvar. ¿Y cuando ellos suben, no había un alambrado? No, ahí está. Un alambrado muy chiquito. Ellos logran pasar todo lo que había. Y ahí se escapan a las cuatro... La premisa era que nadie se puede escapar de un lugar así. Se pueden escapar por ahí, pero nadie se va a escapar por acá. Justamente ellos, como conocían el lugar que trabajaban con las fosas, ellos entienden que tienen que escaparse por un lugar donde nadie se imaginaba que podían escaparse. Y estaban a espalda de los guardes. Y a espalda de los guardes estaban ahí. Estos los guardes, amigos, estos los guardes. Bueno, mira para otro lado. Están mirando, pero nadie pensaba que se podía escapar por acá. Había también cuatro mujeres. Y estaban confiados también. El testimonio de los judíos del Noveno Fuerte sobre la quema de los cadáveres. Protocolo. El 26 de diciembre los judíos en el otro día de 1943. Nosotros, abajo firmantes, un grupo de prisioneros del Noveno Fuerte, que se escapó de allí durante la noche del 25 al 26 de diciembre de este año, constituido por el señor Vaslensky, Discant, Feitson, Gertrude, Kakinowski, Deitz, Wyklevich, Pitowski, Gempel, Idelson y Malinsky, hemos redactado juntos este protocolo relativo a lo que sucedió a continuación se expone. Durante los periodos de 1941 y 1942, la comandancia alemana utilizó la región del Noveno Fuerte para ejecutar fusilamientos en masa. Para ocultar el crimen, la comandancia alemana, representada por el comandante de la Gestapo de Caunas, tomó disposiciones para abrir de nuevo todas las tumbas donde habían sido enterradas las víctimas de las ejecuciones y empezaron a quemar los cadáveres. A fin de octubre y a principios de noviembre de este año, la Gestapo reunió a 72 personas en el Noveno Fuerte para iniciar ese trabajo. Estos eran 34 prisioneros de guerras soviéticos, 14 partizanos judíos, 3 rusos locales arrestados cuando ejecutaban un sabotaje, 4 mujeres, de ellas 3 judías y una polaca, y 17 judíos del gueto de Caunas. El trabajo fue usado de tal manera que la población vecina no pudiese descubrir lo que ocurría y nadie podía enterarse de lo que estaba haciendo en el Noveno Fuerte. A rayos de 2 kilómetros por todas las partes fueron colgados carteles prohibiendo, bajo pena de ejecución, acercarse al lugar. Una cerca de tela rodeaba el área de trabajo de 2 o 3 hectáreas de superficie. Ninguna de las personas que estaban en aquel trabajo estaba destinada a salir con vida del fuerte. El hecho de que el 5 de noviembre fuese fusilado uno de los judíos del gueto que estaban enfermos con apendicitis es prueba de ello. El 13 de noviembre de este último año fusilaron a 7 prisioneros de guerra, ancianos e inválidos, y entonces quedamos solo 64 para trabajar. Durante el periodo de trabajo, es decir, del 1 de noviembre al 25 de diciembre de 1925, el día de la huida, fueron abiertas 4 de las fotos, 4 y media de las fosas, cada una de ellas de 100 a 120 metros de largo y 3 metros de ancho y 5 metros de profundidad. Fueron sacados 12.000 cadáveres de hombres, mujeres y niños de cada una de las fosas. Los cuerpos fueron amontonados junto a un grupo de 300 y luego quemados. Lo que quedó después de combustión, carbón y huesos, fue reducido en polvo con morteros. Luego fue mezclado este polvo con tierra, con madera, para que no quedase rastro alguno del crimen. Para evitar cualquier evasión durante el trabajo, habían atado junto a los trabajadores con cadenas. Alrededor instalaron torres con ametralladoras. Los guardas estaban armados con ametralladoras y pistolas. Entre los 12.000 cuerpos quemados, se encontraban los de 7.000 judíos de Comna. La posición de los cuerpos mostraba que grupos de personas habían primero sido introducidos en las fosas y luego fusiladas. A consecuencia de esto, muchas personas habían sido únicamente heridas o incluso no habían sido heridas por las balas y quedaron sepultadas con vidas. El día de la evasión, aún quedaban numerosas tumbas por abrir. Los comandantes de la Jostapo contaban con terminar ese trabajo alrededor del 11 de febrero de 1944. Ahora figuran 11 firmas. Ellos ya entienden que si terminan el trabajo, lo van a matar también ellos. Entonces, planificaron el escape. Volvemos y ahora volvemos al relato de la mayoría de los que fueron fusilados. Una cosa, dijiste que estaban... Estaban... ¿Lograron? ¿Lograron la pieza a llave? 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 la línea de arpillera que tapaba y hasta el paredón de fusilamiento el camino de la muerte desde el noveno fuerte, ahí fusilando enseguida nos vamos a ver estos vamos por arriba, no vamos por acá, pero este es el camino de la muerte, que no por nosotros vamos, este es el camino de la muerte es el noveno fuerte ahí fusilaban, después judíos cuando el comando sacaban los cadáveres y todo el campo que enseguida vamos a ver, ya está el monumento son las 6 fosas de 120 metros de largo no, aquí en este caso no, bueno, también hicieron judíos pero no por nosotros, acá acaban las cuchas para los cadáveres aquí se fusilaron 50.000 personas, de esos 30.000 eran judíos, 50.000 personas se fusilaron acá, ese es el número oficial sí, todo el día, y de ellos, 30.000 eran judíos, pero esto va de 25.000 hasta el 27, fueron 3 años ok, hay mucho tiempo, es día a día fusilan, y este es el lugar donde fusilaban, ok vamos a pasar a ver las fosas en estos momentos, ¿quién les lleven acá? ¿dónde los judíos de Kaunas? vamos a pasar, ¿dónde los judíos de Kaunas? ¿dónde los judíos de Kaunas? a personas del gueto de Cabras, 412 hombres, 615 mujeres, 521 niños, que no tenían certificado de trabajo, todos fueron fusilados acá. El 4 de octubre de 1941, 1841 judíos fueron fusilados, de los cuales 315 eran hombres, 712 mujeres, 818 niños, por la represalia de la muerte de un oficial de policía del gueto. El 29 de octubre de 1950, en la gran acción, fueron fusilados 9200 judíos, 2920 mujeres, 4273 niños y hombres, y así sucesivamente día a día tenemos los números, 30.000 judíos, 20.000 no judíos, 50.000 judíos, personas, seres humanos, fueron asesinados acá. Estas son las fosas, todo este campo, campo santo. Estas son las fosas donde ellos sacaban y quemaban los cadáveres. Mario, preguntáis, ¿no? Sí, sí, sí. Se van acá, fueron muy ordenados. Acá sí, fueron ordenados. No en todos los lugares. Acá sí. Pasan para abajo a la casa y no tienen que entender, perdón. No, 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 no. La que tenemos acá primero es la de Múnich, el 25 de noviembre de 1941, en este lugar fueron asesinados 2.934 judíos que procedían de Berlín, Múnich y Francia. 1.159 hombres y 1.600 mujeres, 175 niños judíos. Y lo que dice en el monumento es, con pena y vergüenza, horrorizados por el silencio de aquellos que callaron, recuerda a la ciudad de Múnich, a los 1.000 hombres y mujeres que fueron deportados el 20 de noviembre de 1941 de Múnich a Caunas. Y fueron asesinados brutalmente después de 5 días en este lugar. Ven, ya estuvieron 5 días. Es lo que dice este monumento, el de Múnich. ¿Ok? Este es el monumento general. Acá está el de Múnich. Y de esos 30.000 judíos. Este es el monumento general. ¿Van a estar el de Múnich? Otro más de Múnich, también. 30.000 judíos. Este es el de dos franceses. 50.000 personas. Rusián, judíos, lituán y otros. ¿Killed by the Nazi? Acá. 30.000 lebreos. El 29 de noviembre del 41 fue llenado dos mil judíos que procedían de Viena y de Broglo. El 152 hombres, 555 mujeres y 152 niños. El de Francia. Este es el de Francia. El transporte de Transito. Entre el 27 de marzo, el 42 y el 17 de agosto de 1944 partieron del campo de Transito, Francia, 79 transportes a la muerte en Auschwitz. Uno solo de ellos, que partió el 25 de mayo de 1944, se dirigió a Caunas. Por equivocación, tenía que haber llegado a Auschwitz, llegó a Caunas. Sin que se conozca realmente la razón. Era el convoy 73, portador de 878 judíos, solamente varones, hombres y jóvenes de transporte paralelo de mujeres. Llegó a Auschwitz. Estuvieron una sola noche en el noveno fuerte. De la mañana siguiente fueron fusiladas. Grabaron sus nombres en la pared. Si no, no se hubiésemos enterado de que ellos llegaron a Caunas. Y acá tengo la foto, déjeme que la encuentre. O la dejé en el bus. Se lo repuesto más tarde. ¿Listo? No, acá está. Aquí está la grabación. Ellos dejaron en la pared. Si no hubiesen dejado esta grabación en la pared, nadie se hubiese enterado que llegó acá un tranvía de Francia. Ellos dejaron grabado sus nombres. Este ya era el comandante del encargado de todo. Ellos dejan sus nombres grabados, ¿ok? Y en la placa dice... Nosotros somos tus hijos y tus hijas, tus hermanos y tus hermanas, tus esposas, tus niñas pequeñas. Somos una parte de vuestra memoria que nunca será olvidada. En nuestra memoria, en nuestros corazones y en nuestra vida. El convoy 73, 878 judíos varones que llegan acá por equivocación. Si han llegado, también los hubiesen matado, ¿eh? No, que ahí no los hubiesen matado. Se llegaron acá y fueron todos allí llenados, ¿ok? Llegan de noche, por eso falta la noche. Sabemos de eso por lo que ellos se echaron en las paredes. Y fueron todos desinados. Y vamos a ver este tremendo monumento que primero lo explico de acá, así que cuando nos acercamos no va a ser más fácil. Este monumento fue hecho por un lituano. Se llama Memoria Eterna. Fue hecho por Antana, o sea, Antonio Ambrosio Unas, en el año 1984. Y mide 32 metros de altura. Como muchos monumentos soviéticos pueden gustarse o no gustarse, pero son impactantes. Si no te gusta, está bien. Es cuestión de gusto. Pero son monumentos impactantes. Está dividido en tres. A la derecha, la muerte. Aquellos que ya cayeron. A la derecha, la parte de la que está la más bajita, a la derecha, los que cayeron. A la izquierda, el dolor. Aquellos que van a ser cossilados. Y la tercera, y la más grande que incluida, se sabe que lo van a ver, la esperanza. Que yo creo que todavía mantiene la esperanza de poder sobrevivir. Vamos a acercarnos. Vamos a ver el monumento. Nos sacamos una foto. Son varias fotos. Estas son las fotos. O estas son las fotos. Y aquí sí, sí. Estas son el tamaño de las fotos. En realidad, empezamos a variar una situación que habría que marcar. Lo hicieron que era así todos estos campos santos. Gracias. 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 Tenemos la gran sinagoga de Queidán a la izquierda el número 12 construida en 1837 originalmente había una anterior de madera que se quemó del siglo 16 después en 1837 construyen la sinagoga que está aquí que recién cuando bajamos del bus en este momento me acaba de decir que está cerrada es una pena porque siempre estuvo abierta que los días lunes la tienen cerrada siempre nos la abrieron no sé qué pasó esta vez pero cualquier me acaba de decir que está cerrada que no entiendo por qué no entiendo por qué y la segunda que es el beit midrash que también fue una sinagoga hoy en día es la escuela de arte aquí de la ciudad construida en 1784 y después renovada en 1806 que servía también como la sinagoga de invierno a medio del siglo 17 la antigua plaza del mercado donde estamos nosotros parados en este momento fue el centro efervesciente espiritual y públicos de los judíos de Queidán me dije estaba el reloj de sol y aquí donde se hacían todos los eventos después veremos una tercera sinagoga vamos a acercarnos a ver la placa de cualquier manera si está cerrada veremos la fachada y la otra que hoy en día es una escuela de arte ¿Cuántos judíos quedan hoy en día? ¿Cuántos judíos quedan hoy en día? Cero Exacto, muy bien Ya sabemos esto, gente, nada más hay que pensarlo con lógica Son andesitas chiquitos ¿Cuántos judíos? No, 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 acá ¿Cuántos judíos? Dos mil mil Dos mil mil ¿Cuántos judíos quedan hoy en día 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 en El epílogo, el 28 de agosto de 1941, la comunidad judía de Keidán fue destruida por los nazis y sus colaboradores locales. O sea, acá tenemos toda la historia que el 17 de agosto de la vida judía, en un día, el 28 de agosto de 1941, toda la comunidad fue asesinada en los dos cercanos que hoy estaremos cuando termine la visita. Vamos a ver qué es lo que podemos ver de esta, en la otra visión que también hay manos y seguiremos a los baños de la otra, si no existe hasta cerrarlo. Después volvemos a este monumento, después volvemos a este monumento que es nuevo, relativamente. Si no vino, te está acompañando muy de cerca. Para variar, para variar, para variar. Acá dice la gran sinagoga, a pesar de que la llaman la chiquita, que están equivocados, por supuesto, del año 1837. Vamos a la otra, que hoy es un colegio de arte y no hay ningún tipo. A ver si hay algo para aventar o no. No, en el otro sí. Este es el colegio de arte de la ciudad, lo que está en el monumento que está ahí afuera. Como dijimos, del 1784, después renovada en 1906. ¡Shh! ¡Shh! ¡Claro, Mario! ¡Iga! ¡Iga! ¡Shh! A lo mejor ellos tienen... No, 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 ¿qué crees? ¿Eso puso? La primera vez que nos pasamos a ver. Tenemos que ir a la puerta. No, 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 no Gracias. Gracias. Muy bien. Como ya se discutió el tema de quién fue peor, nos repose aquí en la mención del día de hoy. y luego la sección de vivienda y luego la barra. Un segundo. Ok, esto es una típica casa judía. En el frente, aquí lo verás. Aquí lo verás. Y luego la sección de vivienda. Aquí vivían. Y aquí. Y el barra. El barra es el granero. El granero. El famoso granero. En las casas pobres, cuando los agricultores vivían en las casas pobres, en las casas, a veces tenían los animales. Los animales. Los animales. Los animales que le transmitían el calor. Y esto es por la razón de calentar las casas. Para calentar las casas. Esto, aparte de usarse como granero, también se usaba para guardar los animales. ¿Cómo se llama? El establo. El establo. El calor de los animales también calentaba la casa. Y, infortunadamente, los animales transmiten calor. En Galicia los tenían abajo. ¿Vos tocás el caballo? El caballo. En Galicia estaban abajo y la casa arriba. Con caños y subían. ¿Qué le pote lo pico? Están vendiendo las casas. Están vendiendo las casas. Esta es la única que queda. Se está viniendo abajo y la quieren tirar abajo y vender. ¿Y de qué no hay? No, no. Están vendiendo. La gente era una ciudad. El sistema de gobierno delivers la ciudad. Llegamos por esta parte que bogusia al principio. El motivo principal de Shar CAPkids. Y lo cual quiero de antemano decir que esta en discusión en esto. Pero con esto en todo, la mayoría está de acuerdo, que esto era una SUKA. Esta parte que ésta acá era una SUKA. a la fiesta de su con las cabañas que sabemos del azúcar qué condición tiene que tener en el techo el azúcar no puede tener de hecho si no tiene que poderse ver las estrellas a través de lo que pasa que si bien está sobre un riel que se corre entonces supuestamente era la azúcar que cuando venía a la fiesta de su corte corrían el techo porque está sobre un riel y ahí si se ponía la placa para que sea una azúcar repito están discusión histórica pero la mayoría de las personas aceptan esta teoría de que esta es una azúcar estaba fija y el techo que se conecta que está sobre rieles que probablemente haya sido una azúcar muy bien dicho esto alguien va un edificio del siglo 17 la placa que tenía acá porque es el honor de que hay dales que aquí estudió el gaón de vilna y aquí donde estudió el talmud jero solimitano hay dos talmud del talmud babilónico y el talmud jero solimitado el que se estudia es el babilónico y él justamente por querer ser distinto y para rescatar y no que no se pierda el talmud jero solimitano él estudió acá en este edificio durante tres años el talmud jero solimitano la vez pasada que estuve teniendo de ocho meses atrás el edificio no estaba pintado así que lo están restaurando para bien y era un depósito de materiales de construcción ahora veo que ya no hay adentro las cosas que estaban antes que el edificio está pintado se ve mucho mejor de lo que se veía antes la placa va a volver no hay que haber duda que la placa va a volver a ver la placa de todo ese tamaño de todo ese tamaño una placa grande es el orgullo acá que acá estudió el galón de vilna el orgullo del lugar pero bueno va a volver la placa el edificio se ve mucho mejor de lo que se veía antes así que desde ese punto de vista estoy contento no tres vimos dos porque la grande la chica y estas tres vamos vamos gracias Gracias. 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 � Arriba, arriba. Es esta sala. Ahí están todos los nombres. Arriba. Arriba. Amigos, es esta sala que estamos acá. Arriba, los nombres de toda la familia judía de Keidán, organizados por orden alfabético. Y aquí tenemos a los gavinos, los últimos gavinos de Keidán. Ahí está Subiara, el cónsul que trajo aquí a los chicos de Mir. De este lado están todas las fotos de lo que fue el State, la aldea, los colegios, las fiestas, Maccabi, los clubes deportivos, etc. Aquí tenemos los justos de las naciones. Aquí dice que hay dos tipos de documentos. El reconocido por Israel, por Yad Vashem, y uno local. En muchos casos tienen los dos. Y algunos que son reconocidos localmente pero que no son reconocidos por Yad Vashem. Pero tenemos de los dos tipos. Aquí tenemos los justos de las naciones, que más adelante mencionaré a uno de ellos. De aquí, de Keidán. Pero este, reconocido localmente, es por la comunidad judía local. No, 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 por el gobierno. Por el gobierno. No, la comunidad judía no puede dar la posibilidad. Por el gobierno local. Estos son los locales. Y esto es el de Yad Vashem. ¿Ok? Y aquí también tenemos... El intendente local. Estos son las cosas que se van a perder. Ah, estas son las fosas. Estas son las fosas donde enseguida vamos a ir a visitar. Allá arriba, el cementerio que sí les vamos a ir a visitar también. Y todo el resto de la ciudad. Para mí lo más importante es el hecho de que hayan rescatado aquí a todos, todos, los judíos de Keidán con sus nombres puestos por orden al sol. Eso está bárbaro. A mí eso es lo más importante. Todo el que le callen Yish Yeshev. Cada persona tiene su nombre. Y poder recordarlos a todos por su nombre. Y también ver la foto que por muy chiquito que es este espacio, está excelentemente bien hecho. Muy bien preparado. Muy bien hecho, excelente. No debería tanto no poder verlo, ¿no? Pero bueno, está cerrado, está cerrado. No tiene sentido decir, se perdieron. ¿Qué sentido tiene que decir? No saben lo que se perdieron. Toda la comunidad judía de Keidán. Al día siguiente, dos hombres que lograron escapar de la matanza, llegaron a la casa de la familia Stasi y pidieron refugio temporal. Estamos hablando de Jaim Rondel, que había nacido en Keidal, y de Shmuel Smolski, un refugiado judío de Polonia. Fueron dos de los pocos que lograron escapar de los fusilamientos. La familia Casanovic dejó que los dos fugitivos permanecen en su granja y cuidaron de sus necesidades durante varios días, a pesar del grave peligro para sus propias vidas. El hijo, que tenía 11 años de edad, Vitatus, fue de gran ayuda. Era quien les llevaba comida al granero donde estaban escondidos. Por razones de seguridad, Jaim Rondel y Shmuel Smolski decidieron dejar la casa y trasladarse a una zona boscosa cercana, pero se mantuvieron en contacto con la familia, que los visitaban una vez por semana y ellos les seguían dando comida y alimentos. De vez en cuando iban juntos o por separado para recibir la comida que habían cocinado bárbara para ellos y para lavarse y lavar sus ropas en los baños de sus salvadores. En una ocasión, sus padres lo enviaron a habitantes a la farmacia de Keidani para comprar medicinas para los judíos. Más tarde, Shmuel Smolski se unió a los partisanos, sobrevivió a la guerra. Después de la guerra, regresó a Polonia y emigró a los Estados Unidos. Jaim Rondel se estableció en Caunas y mantuvo contacto con la familia hasta su muerte en 1964. El 31 de enero del 2005, Jaim Rondel reconoció a la familia Stasis, a la familia Stasis y Kassiniewicz, Bárbara y su hijo Guitanius, como justos entre las naciones. Son estos relatos de esta gente. Gracias. Para los judíos que murieron en la ciudad. Y ahora también pueden ver el triángulo con las piedras para la memoria de los judíos. Y dentro, esto es como el ojo de la Providencia. Y el ojo de la Providencia. Y en la parte blanca, aquí, hay apenas 2,076 balas, ojo de la Providencia, que tuvieron que disparar a los 2,076 judíos. ¿Cada piedra? No, cada piedra no. En un lugar, que no sé dónde es, en el ojo, donde está el ojo. Donde está el ojo, eran los casquillos de las balas que los mataron. ¿Mataron la cantidad? En la misma cantidad. ¿Muchos números? En la misma cantidad de casquillos de los muertos que hubo acá. ¿Muchos números? 2,076. 2,076. 2,076. Muy bien, Dígame. Me cagó. Gracias, Igan. Una cosita más voy a comentar. Sí. Que me olvide de comentarles. Cuando yo me fui con la taxista a ver las casas, las dos casas, cuando llegamos a esta casa donde estuvimos a la mañana temprano, la taxista me dice, yo ya estuve acá. Ya alguien me dijo que esta casa era de su familia. Sí. Entonces, Agargo y la llamo a mi hermana por teléfono. Alicia, acá la taxista... ¿Vos con quién viniste a la casa? Me dice, con una taxista. Le digo, bueno, me parece que es la misma taxista. Me dice, dame un minuto que prendo la computadora. Me dice, la taxista se llamaba Loretta. Le digo, sí, la taxista es Loretta. O sea que, esta misma taxista había traído a mi hermano a la casa. Hace seis años. Hace cinco años atrás. Y ella se acordó. Conclusión. Esto es antes de lo yo, amigos. Los judíos están en la fosa. Que después vamos a ir a visitar. No, pero... Bueno, acá puede haber... Los judíos de judíos están en la fosa. Son antes de la guerra. Pero hubo pogrom, ¿sambién? ¿Acá? Acá no, no. ¿Ah, no? No, porque me salió el año que fue el pogrom de Comensalem. No, porque... No, porque... Esto es que es el año. No, porque... No, porque... No, porque... No, porque... Yo cuando hay una cosa así tengo que llamar a mi señora. Sí, sí. Miren esta que es tremendamente interesante. Abraham Yitzhak. Bar Moshe. Bar Moshe. Bar Moshe. Bar Moshe. Bar Moshe. Y la esposa. Bar Moshe. 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 Este habrá sido... El herrero del pueblo. El le hizo en hierro. La única que es distinta. Sí, por eso. Y acá, que... Tenía costos cero. Magen David. Aisha. Pat Shmuel. Amovic. 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 Zenifterá. Atatir Veshnat Tarpan. Esto es 1921. Este es 1921. Este es 1921. Este es 1921. Abraham Ovis. De tu... El contador, ¿no? Marcelo. A ver, en eso está el... De poco va a estar en... ¿Cuál? Patry. Patry. 1927. El contador. El contador. El nuevo. Ven, quítate solo. El contador prescite. Es va... El contador. El siguiente. El contador. El contador. Esp information. El contador. El contador. Sincer mera. Emil. Y. mockCT. Despac說.